¿Qué es la yupana? ¡Yupana! ¡Contemos! Muy buenas chicas y chicos. Nosotros somos el Ailius Artagnani. Y en esta oportunidad les vamos a mostrar lo que es la yupana. Bueno, entonces, ¿qué es la yupana? La yupana es una herramienta matemática que fue utilizada por las culturas y naciones de este continente. Se utilizaban para hacer cálculos. Estos cálculos servían para la distribución de alimentos, de territorio y demás. Los resultados se anotaban en los quipus, otra herramienta que servía conjuntamente con la yupana. Muy bien, ubiquémonos entonces en la línea del tiempo. Tomaremos algunos años de referencia para llegar a la existencia o la invención de la yupana. Comencemos. Este año, como ven en la pantalla, año 2020, estamos en época de pandemia. El siguiente punto, en 1615, encontramos los relatos de Waman Poman de Ayala, donde registra la existencia de la yupana. En 1492, como todos sabemos, la llegada de Colón hacia este continente. Y el punto 0, que vemos, es donde se inicia a contar los años en la nueva era. Anteriormente a este punto 0, y aproximadamente unos 3.000 años antes de la era común, encontramos la existencia o invención de la yupana. Muy bien, como les comentaba anteriormente, la yupana eran utilizadas por distintas naciones y culturas de este continente. Por eso vemos en la pantalla distintos tipos de yupana. Se podían hacer de piedra, de madera, de arcilla, y hasta se podían dibujar en la tierra. Hoy en día, tenemos yupanas para la tablet, digitales o táctiles. Así también debemos hablarles de los métodos. Hay distintos tipos de métodos que se utilizan para descifrar cómo fueron los cálculos. En esta ocasión, vamos a presentarles una de las hipótesis. Ahí dejamos la referencia de quién tomamos esta hipótesis. Bueno, vayamos a lo divertido. Como les dije, la yupana es una herramienta matemática. Por tal podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Operaciones básicas. Bueno, entonces vayamos a sumar. Para utilizar la yupana, primero vamos a mostrar cómo formar números de derecha a izquierda, como los conocemos hoy en día. Primero tenemos la columna de las unidades, la columna de las decenas, la columna de las centenas, unidades de mil, decenas de mil. Bien, vamos a formar números. Pero primero es importante recordar y saber que sólo puede haber una semilla por casillero. Sólo una. Entonces, para formar el número 1, ponemos una semilla acá. Para formar el número 2, el número 3. El número 4 es la combinación de dos casilleros. 3 más 1, 4. Para formar el número 5. El número 6. El 7. El 8. El 9. Para formar el número 10, ponemos una semilla en las decenas. 20, 30, 50, 100, 200, 1000. Bueno, vamos a sumar dos números. 160 más 82. Para eso, vamos a primero formar los números sobrepuestos. Es decir, vamos a formar el 160. 150 más 1, 160. Vamos a formar el segundo número. Todavía no hacemos el cálculo. Sólo lo formamos. 50. Más 30. 80. Más... Y ponemos 2. 82. Ahora sí vamos a hacer el cálculo. Recordemos que no puede haber más de una semilla por casillero. Entonces, la columna de las unidades, vemos que está correcta. Pero las decenas, en la figura de 5, tenemos dos semillas. Eso no puede pasar. Cada semilla representa 5 valores. Entonces, si la sumamos, nos forma... 50 más 50 nos forma el 100. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Sacamos una semilla y la otra la ponemos en las centenas. Ahora, la columna de las decenas nos quedó correcta. Otra vez. No podemos tener dos semillas en un casillero. Y estas dos semillas forman el 2. Entonces, bajamos esa semilla al 2. Tenemos el valor. Y esta nos sobra. Nos deshacemos de ella. Listo. Terminó la suma. Ahora, sólo leemos el resultado. Doscientos cuarenta y dos. Doscientos cuarenta y dos. Así, sumamos con la yupana. Bueno. Esperemos que les haya gustado y que puedan realizar sus cuentas. Ahora, vayamos a restar. Vamos a restar ciento sesenta menos ochenta y dos. Formamos los números. Ciento, cincuenta, sesenta, cincuenta, ochenta, ochenta y dos. Para la resta, tenemos que recordar la primera regla. No pueden vivir dos semillas de cualquier tipo en un mismo casillero. Y la segunda regla es que sólo tienen que quedar números del minuendo. Es decir, los porotos de color blanco. Cuando un número del minuendo y del sustrayendo están en el mismo casillero, se eliminan. Es decir, se retiran del tablero. Para seguir. Este poroto representa el número cien. Lo descomponemos en dos de cincuenta. Cincuenta lo podemos descomponer en treinta y veinte. Este casillero no cumple con las reglas. Se elimina. Es decir, lo sacamos. Este casillero representa el diez. Lo descomponemos en dos de cinco unidades. Cinco lo descomponemos en tres y en dos. Este casillero no cumple con las reglas. Lo eliminamos. Está hecha la resta. Leemos. Setenta y ocho. Setenta y ocho. Bueno, esperemos que se hayan divertido y que hayan podido hacer sus cuentas de suma y resta. Así que le agradecemos la atención y esperamos verlos muy pronto. Hasta la próxima. Por si alguno se quedó con ganas de más, acá dejamos los contactos de Sartagnani y además unos links de referencia para que puedan visitar. Descargarse la yupana digital o ver la multiplicación y la división. Hasta la próxima. Jalialia, naciones originarias. Jalialia.